de media hora de programa y ya están ahí los de la larga. Sí, no, bueno, somos una mafia, es la mafia de la red AM910. Sin más demora me voy al contacto a la charla con el gran Claudio Suchoviki, a ver qué pasa, qué ve él, Claudio querido Cali te saluda y espero que esté todo bien. Muchas gracias, un placer saludarte a vos y a todo tu equipo, a tu ahora tu equipo. Y por ahora sí, se lo estoy, bueno, viste cómo es el capitalismo. Claudio, escucha, me estábamos hablando con los muchachos recién, después vamos a lo profundo y a la, cómo estás viendo las medidas, me parece que pasó la doble Nelson con los precios, no sé si vos lo ves igual, que nos nos encarecimos rápidamente en dólares de sin sin escalas, te doy un ejemplo, el un celular que compramos en septiembre subió un quinientos por ciento en pesos, pero en dólares pasó a ser del más barato al más caro sin escalas en el mundo, digo. Sí, sí, tal cual, a veces no sabes, a veces pensás que no quieren vender, viste, que te ponen un precio como para no vender. Me pasó hace poco que fui por un traje, lo pusieron un precio, le dije, ah, no lo tenés en venta, sí, sí, no, entonces no lo querés vender. Vale el doble de lo que vale en cualquier, de la misma marca, eh, que en cualquier país normal que lo puedo conseguir. Y bueno, yo supongo que eso es tiempo, hay cosas que son, uno puede esperar y prescindir, saber que hay un valor promedio histórico para las cosas y que están al doble, creo que es parte, llamarlo especulación o llamarlo que no quiero vender, porque no sé cómo lo voy a reponer, no entiendo las nuevas reglas, no sé si va a pasar el DNU, si no va a pasar, no sé si van a dejar o no van a dejar, pero eso es riesgo del empresario, que para mí se equivoca, sobre estoqueándose en una economía recesiva, pero bueno, su opinión personal, y el, y otro tanto es mucho más injusto, porque hay cosas que no podés postergar, alimento, por ejemplo. Claro, claro, bueno, yo hice al revés, me estoqué antes, eh, viéndola venir, porque esto iba a pasar, Claudio, yo creo que hay gente que, es muy difícil explicar economía, vos lo explicás muy bien, esto iba a pasar con, con A, B o C, digo, con algún matiz, pero, pero no iba a vivir. Había cosas que no estaban, a ver, yo lo que me encantaría siempre, y es mi opinión, eh, y, y perdón, me puedo equivocar, porque tampoco tengo la, la verdad, es uno vive en su microclima y crees, yo creo que gran parte de los ajustes que estás viviendo hoy, tiene que ver con los desajustes que hiciste en los últimos tiempos, eh, donde quisiste controlar precios, a niveles de que te quedaste sin nada por controlar esos precios, eh, y nada, eran valores relativos, o sea, nos pasó con la nafta, te pasa con la energía, eh, te pasaba desde el punto de vista de los médicos, cuánto valía pagarle un médico, y decir, no, no puede un médico cobrar, eh, lo mismo que yo gasto para ir a tomar un café con leche. Claro. Y el médico es más necesario que el café con leche. Y decía, bueno, entonces me voy a quedar sin médico, me voy a quedar sin enfermera, me voy a quedar sin, bueno, hubo desajustes tan grandes en los últimos tiempos, el que, bueno, hoy estás pagando al 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 irse esa presión, estás pagando como la salida de golpe, y después nos vamos a tener que acostumbrar, porque hay muchos que no van a poder vender al precio que dicen, y van a tener que bajarlo, pasó con la carne, ¿no? Pasó con un montón de cosas que... Inclusive la nafta, si no me equivoco, dos empresas bajaron tres por ciento en estos días. Eh, insisto, eh, hay un valor histórico, eh, promedio de la Argentina, teniendo en cuenta que el salario nuestro también se licuó bastante en los últimos tiempos, eh, y hay un promedio internacional donde en algún momento digo, bueno, si no me compro un neumático acá, algún día lo compraré afuera, si no puede ser que valga en un país vecino la mitad de lo que vale acá. Sí, está. No, pero no me dejaron importar, pero mira los impuestos, pero mira, bueno, supongo que esto se va a regularizar y es parte de lo que están ofreciendo hoy. Eh, con la baja, baja de impuestos real, bueno, uno, uno mira cuánto, cuánto es el precio real y cuánto tiene de impuestos adentro, todo, 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 no sé, desde una gaseosa muy conocida hasta un teléfono, un auto, realmente estamos en un nivel muy, muy grande. No, no, una vez escuché esa propuesta, como es en muchos países que me perdiste, ahí estoy bien. Ahí estás, ahí estás, que te muestren cuánto tenés de impuesto en un paquete de fideos, estaría bueno. Claro, no, que vos decís, ¿cuánto vale esto? Como viste, ¿cuánto vale esta remera? Cien. Ah, bueno, la pago, cien. Ah, no, no, para, antes de pagarme tenés que pasar por esa casilla que se llama FIP y hay otro cien. Para que putees, para que putees a la FIP, no al. Claro. Al que te vende el producto, cuando comparás el valor de los productos, ¿no? Como que todo lo que te cobra, eh, nada, es, eh, es el punto, por eso me parece que hay una oportunidad de decir, bueno, discutamos en serio qué es lo que agrega valor y qué es lo que resta valor. Eh, hay cosas que te cobran que restan valor, que te sacan productividad, y hay cosas que te, no, que no te cobran, que sumarían mucha productividad, y bueno, es el desafío que, bueno, vamos a vivir, supongo, estos meses. Sí. Claudio, estamos con Claudio Suchovic. ¿Qué ves, eh, bueno, malo, o más o menos, de, 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 del, del DNU, de las propuestas que presentó mi ley, de la ley ómnibus, digamos, vos como, como estudioso del tema, ¿qué cosas ves positivas? Si, si hay alguna que te hace ruido, o no. Quizás por lo que escucho, yo no soy especialista, y tengas que hablar con un especialista mejor, por lo que escucho, el, el debate es de la forma, ¿no? Si la forma está bien, está mal, te da seguridad jurídica en el futuro, de que venga a otro y lo cambie con otro decreto, más allá de la forma, vamos al fondo, y yo lo que vengo diciendo es que cuando veo, hay cosas que sí me gustaría discutir, porque no sé, porque no sé, de algunas cosas, si, si estás beneficiando a uno o a otro, sí, lo que creo es que por primera vez se empoderan al, al usuario, y no al oferante, al, al, al que te ofrece el producto, el monopolio del producto. Porque, como hablaba con un amigo recién y me lo argumentaba, si vamos uno por uno, ¿a quién beneficia uno que las tasas bajen? ¿A quién beneficia, al banquero o al, o al ciudadano? No, al ciudadano. Que desregulen los servicios de medios. ¿A quién beneficia, al que usa internet o al que vende internet? No, no, al que usa internet. El que desregulen la obra social es más allá del precio. Al que está bueno, al que tiene el monopolio y que cuando yo entro a un laburo tengo que tener esto, que yo pueda elegir. No, no, la verdad que favorece al usuario. En todo eso, si voy punto por punto, me parece que favorece al usuario y ataca algunos privilegios con derechos adquiridos, que son los discutibles o no, que tenían algunos, algunos sectores. Si yo miro la historia y cómo estábamos viviendo en los últimos treinta, cuarenta años, digo, bueno, che, está bien este desafío de cambio. De decir que elija al usuario, que aparezca la competencia y que la competencia haga que va a vender el que mejor servicio te da o el que mejor precio te vende y no tener que comprar en monopolios estatales o a veces monopolios privados porque no dejaban competir, no dejaban entrar a otros, no dejaban, repito, con lo injusto que puede ser esto, para algunos derechos adquiridos de que había empresas que se crearon y se generaron para alguna, tú, para algún tipo de regulación y de golpe le cambian la regulación y dice, pará, yo invertí por esto, por esto, por esto, ahora me cambias todo. Estoy en, bueno, atendiendo algunos casos que no soy quien para atenderlos, me parece que en el fondo empezás a discutir cosas que nos favorecen como consumidores en tener el poder de decisión, ¿no? Y no que la decisión la tenga de precio, de producto, de calidad, al que estás obligado a comprarle. Claro, básicamente la discusión puede estar en algunos matices. Sí, que está bueno que abran el debate. Ojalá que abran el debate y que vos veas quién está defendiendo intereses propios, quién al consumidor, quién a un sector, pero está bueno que se dé. Lo contaban en una entrevista también en la misma emisora hace un tiempo. Mirá, yo le robo siempre una frase a Santiago Kovárdlov que dice, madura aquel que tiene problemas nuevos, madura aquel que debate temas nuevos. Si vos estás todo el día, no, pero mirá lo que me hizo mi mamá, mi papá o lo que fuera, bueno, te falta algún momento tenés que mirar para adelante y decir qué me pasa a mí. Como sociedad lo mismo, si seguimos discutiendo, control de precios, base de... porque vamos a la otra alternativa, más popular si querés. Decime qué ofrecieron en la provincia de Buenos Aires como solución. Sí, 300%. Subir... Ah, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Y de qué estamos hablando? Claro, el ajuste fue ahí, ahí no hubo el ajuste, fue derecho a... ¿De qué estamos hablando entonces? Lo tengo a Diego Misraji acá también, te quiere preguntar algo. ¿Cómo estás, Uchón? Hola, Diego, qué lindo saludarte. ¿Todo bien? Darío, perdón, pero... ¿Es que es Diego? Sí, es muy habitual, es muy habitual, es muy habitual. El músico, el músico. No, porque justamente el tema de impuestos, va a estar el tema del regreso de ganancias, ¿no? ¿Cómo viste toda esa discusión de lo que fue la salida, primero, o elevar mucho el mínimo no imponible, ahora volverlo a poner en un nivel más similar a como estaba antes, y el tema del impacto que puede tener, no sé, digo, en el consumo de cierto segmento esto puede afectar? Por sector interesado, porque a mí me pega de lleno, te diría, uy, qué lástima, me hizo ruido y hubiese preferido otra cosa porque, bueno, durante un mes y medio, dos meses, mi salario se incrementó indirectamente o lo cobro más pleno. Ahora, del otro lado, o sea, no me gustó desde el punto de vista personal y me gusta, y yo me acuerdo cuando salió la medida, en contra de mi idea fiscalista y que no tenía que bajar, decía, bueno, no, esto es mejor para el usuario, bienvenido sea, nunca me voy a poner una baja de impuestos. Ahora, del otro lado, entiendo que es un juego político, que están discutiendo con las provincias lo que ellos antes no se oponían y finalmente terminó vaciando la caja, y digo, el peor impuesto de todos, peor que el impuesto a mí, que, repito, son los salarios que cobramos más de un nivel que, que te podés arreglar, a eso voy, el peor impuesto de todos es el impuesto inflacionario, el peor impuesto de todos, porque en el fondo lo que me dieron de ganancias después lo perdí porque, como decía Cali recién, las cosas me subieron el doble. Entonces, sacame el impuesto inflacionario, y para sacarme el impuesto inflacionario, es primordial, primordial eliminar el déficit fiscal. No es técnico, si el Estado deja de gastar, si el Estado deja de tener déficit, de financiar el déficit, toda esa plata va al sector privado. Hoy el Estado se lleva el ochenta por ciento del ahorro de los argentinos, cuando vos, cuando vos dejas la plata en un banco, en una compañía de seguros, en un fondo común de inversión, en un fondo de retiro, esa plata, compra el ELIC, va al banco, y el banco compra el ELIC, o pase, o lo que fuera. Si vos le sacas ese déficit fiscal, y dejas de emitir dinero, resolves el tema inflacionario. Entonces me estabilizas los precios, y ahí eso, la contracara, entiendo la contracara. Entonces, mi contestación es, me hace ruido, que hubiese preferido que no, el salario no es ganancia, es una contribución, es una distribución a lo que a lo que vos haces, pero al mismo tiempo te digo, es el costo que yo tengo que pagar para que eliminen el 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 impuesto inflacionario, y bueno, todos ponen, o sea, todos estamos poniendo acá, todos perdemos, e insisto, pienso, prefiero que hasta que le den un bono jubilado, que es el que más perdió en este proceso, porque los costos le subieron y tienen un ingreso fijo, prefiero, hasta digo, mira, yo tengo un impuesto a las ganancias, si la plata va a un jubilado, bueno, creo que, o sacan el impuesto inflacionario, creo que lo toleraría. No sé si contesté bien o claro, pero es mi punto. Claudio, no te quiero robar más tiempo, ¿cuántos meses crees que vamos a estar a ir, digo, aguantando, porque no sé, algunos dicen seis meses, por lo menos para ver algo de cambio, si todo funciona, y si se ponen de acuerdo, porque está la discusión, que te aprueban, que no te aprueban, va a estar difícil también eso. Vamos a suponer que funciona todo perfecto. Si funciona todo perfecto, yo creo que en tres, cuatro meses estás hablando de otros temas, no mejor, pero ves una luz al final del camino. Ahora, dejame preguntarte, les pregunto yo a ustedes, a la mesa. ¿Cuántos años aguantaste? ¿Cuántos años aguantaste perdiendo calidad de vida? Ustedes son conscientes que la mitad de los argentinos, o muchos de los argentinos, no tienen cloacas, que la pobreza es estructural, que quedó afuera del sistema, pero quedó afuera del sistema, como diciendo, no puedo aguantar esto, ¿cuántos años? Ustedes, fue pregunta, no quiero opinar, fue pregunta, ¿cuántos años aguantaste la decadencia de vivir, de todos los días perder algo, de todos los días sacrificar algo de tu calidad de vida? Claudio, te contesto, tenemos 50 años, creo que más de la mitad de mi vida pasamos en recesión. Bueno, ¿no vale la pena hacer una apuesta, un cambio? Sí. Claudio, gracias por esto, te vamos a seguir convocando, te pedimos mil disculpas, no sé si te vas de vacaciones o no, pero alguna llamadita te vamos a hacer. Un placer. Claudio Suchovic, contándonos cómo la está viendo, 14.45 Pesci, querida.